Hacer queso es muy fácil y cualquiera puede aprender. Y digo que es tan fácil porque en la antigüedad, y me refiero a la época de los fenicios, que es donde nació el queso aproximadamente hace unos 8000 años, no había ningún tipo de conocimiento tecnológico, y la gente de esa época hacía el queso en forma empírica. Sin embargo, cuando hacemos quesos artesanales, debemos estar pendientes de cada paso y a veces por olvidadizos o por no tener el debido cuidado, cometemos errores que hacen que perdamos el queso que estamos haciendo, y en el peor de los casos, obtenemos un queso diferente al queso que estamos haciendo. En el Cheese O'Clock de hoy, te voy a hablar de 6 errores comunes al hacer quesos artesanales. Número 1. Hacer quesos utilizando leche de larga duración, UHT o ultra pasteurizada. Hola amigos, soy Dietrich Trux, es el Dr. Quesero, y quiero darles la bienvenida a mi canal y a otro de mis videos. Mucha gente me comenta que han querido hacer quesos con la leche del supermercado, y el queso no les ha salido. Y yo les pregunto, ¿y qué leche utilizaron? Y ellos me contestan, bueno, la leche del supermercado, esa de la reduración que dice UHT. A veces me pasan fotos de la leche y resulta que la leche que están utilizando es ultra pasteurizada. El hecho es que ninguno de esos dos tipos de leche sirven para hacer quesos artesanales, y les voy a explicar por qué. Como deben saber, la pasteurización mata las bacterias patógenas, al igual que las no patógenas, y es por eso que la leche recién ordeñada, por norma sanitaria, hay que pasteurizarla. La leche UHT, al igual que la leche ultra pasteurizada, son leches a las que se les ha aplicado ciento y treinta y tantos grados centígrados de calor por entre dos y cinco segundos. Esas leches ebullen instantáneamente y sus proteínas se degradan de manera instantánea también. Y la proteína, al estar degradada, no cuaja, es decir, no tiene poder aglutinante. Y es por eso que la leche UHT y la ultra pasteurizada no sirven para hacer quesos artesanales. Para lo único que sirven es para hacer ricota, por lo tanto, no la usen. Ahora se preguntarán, ¿y qué leche uso entonces? Usen leche pasteurizada que no sea homogenizada. Esa leche la reconocen porque tiene una capa de grasa flotando en la parte superior. Lo malo es que esa leche es costosa, pero vale la pena la inversión. Sin embargo, les voy a dar un truco que yo uso para bajar costos y el queso sale de muy buena calidad y textura. Pero antes de decirles mi secreto, los invito a ver todo el contenido que continuamente estamos posteando aquí en el canal siguiendo las listas de reproducción que están en la descripción del video. Todos los sábados tengo también mi programa Pregúntale al Dr. Quesero y están invitados a asistir gratuitamente. Bueno, y aquí les doy mi secreto. Lo que pueden hacer para mitigar un poco el costo de la leche orgánica o no homogenizada es mezclar esa leche con leche homogenizada de la económica en una proporción, uno es a uno, y podrán hacer el queso fresco sin problema. Ahora bien, para quesos de pastelada deben usar obligatoriamente leche no homogenizada. La buena noticia es que el queso que van a lograr hacer, sea mozarella, provolone, queso Oaxaca de México, entre otros tipos de queso, va a ser de excelente calidad. Número 2. Colocar demasiado cloruro de calcio. Cuando la leche se pausteriza, parte del calcio que esta tiene se desnaturaliza, es decir, que se pierde. Para ser más exactos, se pierde en promedio un 15% del total del calcio nativo de la leche. El cloruro de calcio es una sal inorgánica que se usa para reponer ese 15% perdido durante la pasterización. Ahora bien, reponer ese 15% resulta en un queso muy amargo, pero se ha descubierto que una solución de cloruro de calcio al 30% da como resultado cuajadas de consistencia bastante fuertes. Si colocas demasiado cloruro en la leche para llegar a ese 15%, obtendrás una cuajada fuerte al igual que la obtendrías si la leche fuera cruda, pero esa cuajada no va a hilar. En ese sentido, conocer cómo interactúa el calcio dentro de la manufactura de quesos artesanales es importantísimo para obtener cuajadas que hilen si ese es tu deseo y que sean fuertes para obtener un buen rendimiento de tu producto final. Pero eso forma parte de mi curso de queso artesanal para principiantes. Si deseas saber más sobre mi curso de queso artesanal para principiantes, sigue el link que te pongo aquí arriba. En resumen, cuando uses cloruro de calcio, este debe estar al 30% de concentración y usa medio mil litro de solución por cada litro de leche. Es decir, que si vas a procesar 8 litros de leche, debes utilizar 4 mil litros de cloruro de calcio y nunca uses cloruro de calcio cuando hagas mozarella por el método expreso. También, cuando trabajes con leches homogeneizadas como la de cabra, la de oveja o leche homogeneizada de vaca del supermercado, usa siempre cloruro de calcio para obtener cuajadas más fuertes y usa la dosis que te recomendé anteriormente. Si usas mayor cantidad, lo cual es posible, deberás enmascarar el amargo que te producirá el cloruro de calcio. Pero ya ese es otro tema. Si deseas saber cómo enmascarar el sabor amargo del queso cuando uses una cantidad mayor de cloruro de calcio a la dosis recomendada, sigue el link que te pongo aquí arriba. Número 3. Colocar demasiados renés. El renés, también llamado cuajo, es una enzima que proviene del estómago de los becerros, aunque también se fabrica industrialmente. A veces, por inexperiencia, no sabemos qué cantidad de renés utilizar y ponemos demasiada o muy poca cantidad. Poner demasiada cantidad de renés a la leche hace que nuestro futuro queso tenga sabores amargos. Otra consecuencia de colocar demasiado cuajo es que este tiene cualidades proteolíticas, lo que significa que influye en la textura de nuestro queso y tiene una relación casi lineal entre la efectividad de este y la temperatura. La relación entre la acidez y la cantidad de renés colocado también afecta el tiempo de cuajado. En otras palabras, mientras la leche es más ácida, el tiempo de cuajado tiende a reducirse. Es por eso que deben saber qué cantidad de cuajo utilizar para no tener efectos negativos en el proceso. Hay otros elementos como el nivel de calcio y la concentración del cuajo que también afectan a nuestro futuro queso, pero esa información, como les dije anteriormente, forma parte de mi curso de queso artesanal para principiantes. Tomando mi curso, no solamente sabrán cómo funciona el renés, sino que también aprenderán a hacer cualquier tipo de queso. Aquí en la descripción del video les dejo el link del curso por si están interesados. Número 4. Colocar demasiado cultivo láctico a la leche. El cultivo láctico es el responsable de darle a la cuajada la acidez necesaria, bien sea para darle sabor a nuestro queso o para protegerlo contra elementos patógenos y perjudiciales para nuestro organismo. La cantidad de cultivo utilizado afecta la velocidad de producción de ácido y ese es otro problema que normalmente pasa cuando no sabemos cómo funcionan los cultivos lácticos y simplemente lo que hacemos es seguir una receta. Para poner un ejemplo, a veces las recetas dicen usar una determinada cantidad y tipo de cultivo, pero resulta que la temperatura donde nos encontramos está por encima de la temperatura de supervivencia de nuestro cultivo, haciendo que éste muera o se inocule, no acidificando la leche, aún cuando hayamos usado la cantidad recomendada por el fabricante. Por otro lado, si usamos demasiado cultivo láctico en la leche, éste al alimentarse de la lactosa, acidificará demasiado pronto nuestra cuajada y llegaremos a nuestro pH objetivo demasiado rápido, aún sin haber logrado la textura adecuada de nuestra cuajada y por lo tanto perderemos el queso. Les cuento esto porque existe un balance entre la acidez y la textura de nuestro queso y antes de desear debemos lograr dicho balance al mismo tiempo. Pero antes de hablarles sobre eso, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si es que no lo han hecho y si ya lo han hecho, pueden apoyarme en Patreon o en mi programa de membresías del canal en la categoría de apoyo. De todas maneras, en la descripción del video les dejo los links. Al suscribirse en Patreon o en mi programa de membresías, nos ayudan a hacer más videos como éste y ustedes aprenderán mucho más. También les pasaré información exclusiva que no les doy a los que solamente se suscriben a mi canal y pertenecerán a una comunidad privada donde podrán aclarar dudas e interactuar con otros colegas a escala global. Bueno, como les decía, para desear debemos lograr un nivel de acidez objetivo y una textura en tu cuajada. La mala noticia es que los dos no llegan al mismo tiempo. Es por eso que usar la cantidad adecuada de cultivo es muy importante para que la velocidad de acidificación sea tal que te dé tiempo de lograr la textura de la cuajada antes de desorar. Número 5. Colocar la sal cuando todavía hay suero en la olla. Eso es un error muy común en la gente que empieza a hacer quesos artesanales y ese error lo cometí yo muchísimas veces cuando empecé a hacer quesos dando como resultado cuajadas de sabor insípido y poco protegidos a la acción de bacterias patógenas y de hongos que siempre están presentes en nuestra cocina o en nuestra planta. Colocar la sal cuando todavía el queso está expulsando el suero hace que el suero lave la cantidad de sal que estamos colocando. En otras palabras, si su receta dice que deben colocar 2% de sal, es decir, 200 gramos de sal por cada 10 litros de leche, dicha sal pasará al suero y a la cuajada. Al drenar dicho suero, una gran cantidad de sal se irá en el suero y en lugar de tener ese 2% que sí es la receta, tendrán mucho menos y es por eso que el salado con salmuera es mucho más eficiente que el salado directo en la cuajada. Cuando coloquen la sal directamente en la cuajada antes de desorar o al haber desorado a nivel de cuajada, tomen en cuenta la cantidad de sal que van a perder durante el desorado y coloquen un poquito más. Numéricamente hablando, si su receta dice que coloquen 200 gramos de sal como dije anteriormente y se perdió más o menos la mitad en el desorado, en lugar de colocar 200 gramos, pueden colocar 300 gramos de sal para lograr un nivel de sal en la receta y al mismo tiempo protegerán al queso. Otra forma de salar diferente al salado directo o con salmuera y corregir dicho error es frotar la superficie del queso con sal seca. La ósmosis hará que el queso absorba la sal corrigiendo el error. Por cierto, si hasta ahora les ha gustado el video, los invito a compartir el video con sus amigos. A YouTube le encanta cuando comparten los videos y así podrá llegar a muchísimas más personas. Número 6. Sobrecalentar la leche El tratamiento térmico es esencial para el procesamiento de productos lácteos porque inhiben el crecimiento microbiano en la leche. También extienden la vida útil del producto, mejoran su calidad y producen un queso más estándar. Sobrecalentar la leche va a producir cambios irreparables que dan como resultado cuajadas débiles y quebradizas, disminuyendo el rendimiento de la leche por la obtención de mucho fino y la cuajada al ser más fina originará un queso más seco de lo normal. La mala noticia es que si estamos utilizando la leche del supermercado o si estamos pasteurizando nosotros mismos y notamos que al cuajar logramos una cuajada débil y quebradiza, como dije anteriormente, ya no podemos hacer nada y lo que debemos hacer para salvar el queso es prensarlo y salir de él cuando todavía está fresco. Otra alternativa es madurarlo para que cuando se ponga duro arroje los sabores que estamos buscando. En esencia, lo que debemos hacer para evitar la sobrepasteurización es establecer protocolos de pasteurización que garanticen que la leche no esté expuesta demasiado tiempo al calor. Uno de esos protocolos puede ser calentar la leche en el rango de 63 grados centígrados por media hora y luego bajar la temperatura rápidamente hasta que llegue a la temperatura de la receta. Antes de continuar, quiero comentarte que cometer ese tipo de errores es muy común. Al mejor cazador se le va la liebre, así que no te preocupes. Lo que debes hacer para minimizar dichos errores es tener un equipo e ingredientes que sean de primera calidad y para eso lo mejor es tener un kit de quesos artesanales. El kit no va a garantizar que el queso te salga, pero sí te va a garantizar que la bacteria que usas es la adecuada, que tus moldes drenen bien, que tu termómetro de los valores correctos, entre otras cosas. Así podrás enfocarte mejor en tu proceso de aprendizaje. Cuando yo empecé a hacer quesos artesanales hace mucho tiempo, me compré un kit de queso artesanal, que por cierto todavía lo conservo y así pude enfocarme en mi aprendizaje. Si quieres que te recomiende un kit de queso artesanal, sigue el link que te pongo aquí arriba. Bueno, estos son solo 6 errores muy comunes que los novatos como tú y como yo cuando empecé cometemos al hacer quesos artesanales. En un próximo video te diré algunos otros. Hasta la próxima.